Salgo buscame la paca, de esta noche no se pasa A la mierda con su chapa, todos mis perros son de raza El tiempo huele, se escapa, y el dinero está en la trampa A mi me derroje la panza, y ellos juegan a ver quién es más rapa Salgo buscame la paca, de esta noche no se pasa A la mierda con su chapa, todos mis perros son de raza El tiempo huele, se escapa, y el dinero está en la trampa A mi me derroje la panza, y ellos juegan a ver quién es más rapa Mi espalda está cansada y marcada por esa cadena La vida golpea duro poniéndote par de problemas Pero mami te lo juro que nuestro futuro es moneda Vos déjame que cocine, entonces si valdrá la pena Tu puta sabe que tengo la nota dentro de la mierda Mueve su culo en mi cara, ese camón quiere que muerda Yo la martillo tan duro que pa' venir se no hay problema Sabe que blanco la tiene, se mantiene en su sistema Miro a mi alrededor, puta no sé qué pasó Se llenaron de rencor, yo me basé otro licor Esa lloría me olvidó, cuando confía en el amor Suave me acarició y fuerte me apuñaló Mi mano es tan cortada por defender lo que gana También por siempre escapar y que nada se da en vano Tejido hay que saltar, puede que te salga cara Porque te pueden matar, no callar del otro lado Mi mano es tan cortada por defender lo que gana También por siempre escapar y que nada se da en vano Tejido hay que saltar, puede que te salga cara Porque te pueden matar, no callar del otro lado Ay, ya miran, todos se miran, son mentiras Mato, me ubica, con la clica, en la esquina Saco búscame la paca, de esta noche no se pasa A la mierda con su chapa, todos mis perros son de raza El tiempo huele, se escapa, y el dinero está en la trampa A mí me arroja la panza, y ellos juegan a ver que no hay más rapa Saco búscame la paca, de esta noche no se pasa A la mierda con su chapa, todos mis perros son de raza Y el tiempo huele, se escapa, y el dinero está en la trampa A mí me arroja la panza, y ellos juegan a ver que no hay más rapa